Estamos en la iglesia rescatando vidas, sí, bueno, luego de lo que todos ya sabemos que fue una publicación en principio de búsqueda de paradero, luego, bueno, hubo algunas acusaciones con respecto a esta iglesia. Bueno, estamos aquí para que nos cuenten un poco, en principio, qué sucedió en ese momento, por qué este joven se fue de aquí. Bueno, el pastor Manuel me va a empezar a explicar cómo arranca toda esta situación. Amén. Bueno, ante todo, buenas tardes, que Dios los bendiga. Yo soy el pastor Manuel Osuna de la iglesia rescatando vidas. Bueno, sí sucedió un malentendido, prácticamente, eso es la realidad. Acá nosotros ayudamos a chicos con problemas de calle, con problemas de edición, pero todo es, digamos, voluntariamente. Se puede ingresar hoy, se puede ir mañana, como se puede ingresar hoy y quedarse cinco años como se han quedado estos jóvenes, ¿me entiendes? Entonces, esto fue una situación que este chico, Cristian González, de Córdoba, que en una oportunidad mi esposa anduvieron predicando por allá, y bueno, se nos enteraron de la situación que estaba pasando esta familia. Y ellos pidieron la ayuda y lo trajeron al joven, voluntariamente, de los cuales se quedó un año, un año y algo acá. Y bueno, ese día dice que se quiso ir, Elía me llama, si yo estaba viajando y me dice, mirá, ¿se quiere ir? ¿se quiere ir este hermano? Yo le digo, bueno, espera que yo vuelva para charlar con él, para ver cuál era la situación. No, la situación no tiene ninguna, solamente se quiere ir. Bueno, la familia anteriormente para Navidad, para Navidad estuvo todo con nosotros, comimos todo junto acá, y video, y foto, y todo lo que se hizo. Y este chico se fue, y la madre empezó a querer que le hiciéramos una denuncia a nosotros acá, de las cuales no podíamos hacerlo porque el chico recién se había ido, un chico de 33 años, mayor, que tienen acá un certificado firmado que es voluntariamente, que se puede retirar cuando él quiera. Él lo único que no hizo es esperar que yo pudiera llamar a la familia, que eso es lo que se hace acá. Cuando un chico se quiere ir, nosotros llamamos a la familia, si la familia me dice, mire, pastor, déjelo que se vaya, yo no lo quiero más porque ya demasiado hizo cosas acá, bueno, nosotros le abrimos la puerta y el chico se va. Y si la familia me dice, pastor, yo viajo a buscar a mi hijo nuevamente, lo traigo a casa, yo llamo y espero a la familia y el chico se va. En este caso este chico se quiso ir. Y no lo podemos retener obligadamente. Entonces este chico se fue y eso es lo que sucedió. Yo después vengo a la noche acá, cuando llego a la noche de viaje, primero lo mando a Elías, que avisa a la comisaría, que es un chico que está encargado de acá, ya tiene cuatro años, que avisara que este chico... Entonces el mismo policía le dijo ahí, el oficial que estaba, nosotros no podemos hacer nada, o sea, el chico se fue, se fue, es dueño de tomarse un café en la esquina, así le dijo. Entonces, cuando yo vengo a la noche con mi esposa, nos vamos y nos presentamos allá, porque esta mujer empezó a decir que nosotros acá en las redes sociales, que los pastores se lavaban las manos, que al chico le podía pasar cualquier cosa, que mire quién se va a hacer responsable. Entonces se hizo una movida, ¿me entiende? Entonces yo voy a la... Yo la llamo a la señora, le mando un audio, le digo, mire, quédese tranquila, hermana, pero estas situaciones, ¿qué pasan? Yo no puedo ir. No, que nadie fue. Sí, fuimos. Entonces volví ahí yo. Me presenté yo y mi esposa e hicimos un acta, porque no se podía hacer una denuncia. Hacía horas que se vio el chico. Entonces ahí me tomaron que yo tengo la copia de todo lo que se hizo, como que este hombre se retiró voluntariamente sin... Y no lo podía denunciar, porque no hizo disturbio. No robó. O sea, no tenía... Se quería ir. Hicieron todas esas cosas y tras esas cosas... Esto pasó el día jueves que se fue este chico. Y son de Córdoba, hay como 800 kilómetros, creo que ya. Al otro día temprano el chico estuvo allá. Y empezó a desatar un montón de cosas que es costumbre de todo adicto, buscar un tercero, un culpable, para decir... Entonces empezó a decir que acá no se le daba de comer, que acá se lo trataba mal, que no podía tomar una Coca-Cola, que no sé cuántas... Todas las cosas que ya sabemos que se ha puesto en las redes sociales. Y nosotros queremos desmentir esto. La verdad que no es así. Nosotros tenemos chicos acá, que están acá presentes. Tenemos papás que hace seis años que están acá, con Sebastián y la hermana Susana. Son padres de Agustín Ambrosio, que es el que está ahí, que hace seis años va a ser que está también. Este chico se fue. O sea, se fue bien. Me dijo un día me quiero ir, papá quiero irme a trabajar. Me dicen papá los chicos. Bueno, oramos por él, él vio que afuera no había nada, en la sociedad no había nada para él, nos encontró y volvió. Si fuera tan así, no hubiera regresado. ¿Cuántos chicos hay acá adentro? Ahora hay diez chicos. Bueno, y esta es una de las acusaciones, ¿no? Que como usted bien nombraba, era esto, ¿no? De las malas condiciones, de la comida, de las condiciones laborales, de que tenían que salir a la calle a vender. Bueno, todo esto, ¿no? En una de las redes sociales yo le mandé fotos a una chica porque yo me quise hacer, quise estar a un lado, de no meterme en eso, ¿no? Esperando poder después declarar así, no estar poniéndome a la altura de todos esos comentarios. Entonces, una chica, Francisca Julia, que está en las redes sociales, que me conoce desde hace años, me dice, pastora, dice, no me mandas las fotos de estos chicos, dice, porque esto es una injusticia. Y le mandé las fotos donde su hijo estaba comiendo lechón, donde tenían, después que si tenés tu celu, te las paso, donde estaban con pollo, donde tienen una mesa limpia, habían puesta con manteles blancos, con sus vasos. O sea, todo mentira, tengo pruebas de la foto. También tengo audios guardados de la mamá, que cada vez que yo le decía que se quería ir el joven, decía que lo iba a matar cuando vaya, y si no, se iba a matar ella, y todo así. Inclusive, yo le daba con la madre para que hable cuando se quería ir. Y se quedaba porque, bueno, la madre le hablaba, que se quedara. ¿Esto con quién sucedía? Con Cristian, con el chico que se fue. Claro. Y, por ejemplo, digo, hablamos de la comida, de lo que se da bien de comer, y con respecto a esto de salir a vender, por ejemplo, panes, ¿es una cuestión laboral, es una cuestión para recaudar fondos? Pues, primeramente, para insertarlos en la sociedad, para reinsertarlos en la sociedad. Sabemos que estos chicos vienen de robar, de drogarse. Entonces, para volver a insertarlos en la sociedad, salen a contar su testimonio. Que el adicto sí cambia, que los chicos acá pasan un tiempo en el cual, primeramente, esto es todo a base de la fe. Nosotros le hablamos mucho con la palabra, ellos tienen fe en Dios, y eso es lo que los sostiene para poder salir y formarse un futuro ellos, ¿me entendés? Y ese dinero que se recauda es para pagar un alquiler que pagamos en este lugar, que no es barato, y más que se cuenta, bueno, la luz, el gas que gasta, son 10 personas viviendo, 10 varones. Y, bueno, y las necesidades de ellos, ¿me entendés? Nosotros fuimos a Córdoba con Susana, que es la primera mamá que me acompaña desde casi que abrimos. Nosotros va a ser 7 años que abrimos y ella va a ser 6 que está acá, que llegó con Agustín con problemas en las drogas. O sea, Agustín cuando vino acá no era, estaba bien destruido, ¿no? Y de pergamino. Como Agustín tomó la decisión de quedarse acá en Salto, ellos, los papás, se vinieron a vivir acá a una cuadra. Después, nosotros en Córdoba, cuando fuimos a evangelizar, que había un lugar donde se podía internar chicos, llegamos a Villa La Tela, que es en la esquina que fuimos a visitar a la mamá de Ezequiel, Celia. Él es vecino. Él es vecino de media cuadra de Cristian que se fue. O sea, Cristian estuvo un año y un mes, que si hubiera habido una cosa mala, se hubiera ido al mes, a los dos días, a la semana. Se quedó un año y un mes. Él va a ser dos años que está. La familia de Ezequiel viene una vez por año, perdón, una vez por mes a visitarlo. Y está a media cuadra la casa de Cristian. Y Cristian ahí, yo andamos con los folletos, con Susana, y quiso, quiso venir. Bueno, nosotras con Susana nos vinimos solas, fuimos en colectivo y eso. Y creo que a la semana o a los días lo trajo el papá. Y con respecto, por ejemplo, también a esto de que se paga una mensualidad, la familia paga una mensualidad, ¿es cierto? Mirá, la familia acá nosotros, todo el trabajo que hacemos para la rehabilitación de las adicciones es todo gratuito. Nosotros le cobramos a la familia 333 pesos por día, que son 10.000 pesos, que es la comida de su hijo. ¿Me entendés? Con 333 pesos son cuatro comidas. Vos imaginate, no va a gastar eso en un día, se gasta más. Entonces, la familia que puede, lo paga en dinero. La que no puede, lo paga en mercadería. Y la que no puede ni mercadería ni dinero, igual tomamos al chico. Podemos hablar con Agustín, no sé si se anima a contarme un poco. Digo, bueno, digo, en qué consiste esta rehabilitación que vos tuviste. ¿Cómo fue tu proceso acá adentro? Yo llegué con apenas 18 años de edad, bueno, con mi familia totalmente destruida, consumiendo crack, pastillas y bueno, y fármacos y otras drogas. De las cuales tomé la decisión de internarme porque ya no podía ir más en la situación en la que me encontraba y bueno, se me presentó la situación y la oportunidad de poder venir a hogar rescatando vidas. Llegué a los 18 años de edad, a los 23 tomé la decisión de irme. En el proceso, en el transcurso de los 5 años, vi cosas muy lindas, las cuales se me enseñó lo que es una familia, los valores, los principios de lo que es vivir una vida totalmente diferente fuera de las drogas, fuera del alcohol, fuera de la delincuencia y de otros tratos que recibíamos en las calles. Y bueno, fue una experiencia hermosa en los cuales me llevé lo mejor de lo mejor de lo que vivía acá en hogar rescatando vidas. Traté de lograr hacerlo afuera como no lo pude hacer, volví al hogar para seguir trabajando con mis padres espirituales, lo cual un día me recibieron así como lo recibieron a Cristian, a Elías, a Ezequiel, que son chicos los cuales también forman parte de este equipo que estamos trabajando, ¿no? Para trabajar con el drogadito, con el alcohólico, con el delincuente, con el menospreciado. Y a todos se nos brindó el mismo trato. Los pastores abrieron sus corazones para poder trabajar con nuestra vida. Cuando nadie dio nada por nuestras vidas, cuando nadie quizás dio nada por nosotros, ellos siempre estuvieron como familia, siempre presentes. Y bueno, quiero recalcar un poco, para que también puedan salir de la confusión, aquellos que quizás están pensando erróneamente, o que quizás como todo ser humano, pensando en su razonamiento de que en el hogar se da un maltrato, o que quizás se nos maltrata, pero sinceramente yo creo que es el mejor lugar que puede encontrar aquella persona que es menopreciada en la sociedad, o que quizás nadie da nada en la sociedad. Y yo creo también que esto es un mensaje para todas aquellas personas que tienen necesidad, como en algún momento también lo tuvimos, ¿no? Perdidos, sin rumbo, sin destino, ¿no? Y gracias a esta institución Hogar Rescatando Vidas, hoy podemos decir que hay una salida, de que hay una oportunidad, y que se puede vivir una vida totalmente diferente. Bueno, también traté de recuperar mi familia, de recuperar lo que había perdido. Dios me dio la oportunidad también de poder recuperar los valores de mi familia, el amor hacia mi familia, hacia mis hermanos. Y bueno, y hoy por hoy me encuentro trabajando con ellos, diciendo que hay una salida. Bueno, una mamá, me parece súper importante, ¿no? Digo, lo importante que debe ser también como mamá poder ver el resultado, ¿no? Sí, bueno, yo soy Susana Galeano, mamá de Agustín Ambrosio, como decía la pastora, llegué hace seis años a la ciudad de Salto, venimos de la ciudad de Pergamino, como aclaró el pastor, esto es una iglesia evangélica que recibe a jóvenes con problemas de adicción. Yo no conocía nada de todo esto porque, bueno, de la ciudad a la que vengo, intenté de muchas maneras, el CPA, psicólogos, y nunca nada y veo resultado con Agustín. Hasta que un día unos pastores de una iglesia evangélica en Pergamino, acudiendo también, sabiendo lo que estábamos pasando con Agustín, nos comentan que hay en Salto hay un hogar en donde están los pastores, que son los directores que han tenido una situación con un hijo, que nos van a saber entender. Pero Agustín tenía que querer, porque si él no quería, esto es a puertas abiertas. El joven que llega es porque realmente está buscando ese cambio. Y bueno, y así surgió, llegamos a la ciudad de Salto sin conocer a los pastores, que ellos también nos brindaron las puertas de su casa, nos abrieron, la verdad que en eso para nosotros son una familia, nos abrieron las puertas de su casa, nos explicaron cómo era la situación, esto es todo, si nosotros como padres responsables estábamos de acuerdo, teníamos que firmar ante un escribano público, porque Agustín, como comentó, llegó a los 18 años. Y bueno, todos de acuerdo, nos leyeron cuáles eran las pautas, cuáles eran las normas de la institución, y así llegamos. Yo soy una mamá que ha llegado como cualquier mamá, con un hijo con problemas de adicciones, así que bueno, ya pasamos esa etapa de los 6 años, y Agustín terminó su tiempo de rehabilitación, y yo, en agradecimiento, no solo lo que hicieron los pastores en la vida de Agustín, sino Dios lo que ha transformado a este joven, represento al grupo que se llama Madres Rescatando Vidas, somos mamás, tenemos un grupo en donde cada uno también tiene una situación con un hijo, y nos contenemos, están las mamás, por ejemplo, la mamá de Ezequiel de Córdoba, que es Elia, está en el grupo, está la tía de Elías, que también hace 4 años que ya está Elías, entonces son todas las mamás que integran ese grupo, y también hay otras mamás que todavía sus hijos no llegaron. Es un trabajo de equipo, es maravilloso la obra de Dios en este lugar, y ver la transformación de cada uno de los jóvenes es maravilloso. Lo que invito es también a la Sociedad de Salto, a que pueda involucrarse, a querer conocer por dentro también lo que es la institución, y bueno, las puertas están abiertas y estamos a disposición para cualquier aclaración, para cualquier cosa que surja. Y bueno, también hablo a las mamás, yo también hago mi trabajo como Madre Rescatando Vidas, voy a los barrios, entramos a evangelizar, y bueno, tratamos de llegar donde está la necesidad. Esto de Madres también surgió como una idea de la pastora, en decir qué podemos hacer nosotras las mujeres para aportar, y bueno, trabajamos con las mamás, con problemas con sus hijos, trabajamos con las esposas, trabajamos con las chicas jovencitas, también con el tema de la violencia de género, porque esto de adicciones abarca muchos temas, y tratamos también en eso orientarlas y asesorarlas. Impresionante la obra del trabajo que realizan. A ver, el papá, sí. Bueno, me imagino, digo también lo importante. ¿Y sos parte también entonces de esto del adicto si cambia, Iglesia Rescatando Vidas? Sí, también soy parte, soy un congregante de la iglesia también, venimos acá junto con Susana hace seis años, también buscando una salida, la encontramos en Hogar Rescatando Vidas, por eso defiendo esta obra, sé cómo es, sé lo que se hace, sé cómo se vive, acá se come bien, acá se vive bien, pero tenés que tener ganas, tenés que tener ganas de cambiar, tenés que tener ganas de entregarle tu vida a Cristo, dejar todo lo viejo, todo lo viejo, que es muy difícil para un adicto, y vivir realmente lo espiritual, vivir por fe, tratar de cambiar, tratar de saber que hay un Dios que te va a restaurar, hay un Dios que te va a cambiar tu vida. Y bueno, nosotros cuando vinimos acá con Susana, llegamos a su casa, había un solo joven, vinimos con Agustín, no sabíamos con quién lo dejábamos, pero confiamos en Dios, por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas confiamos en Dios. Yo era y soy el mayorón de todos, porque es como que esto me toca mucho, hablar de Dios principalmente y hablar de las cosas de Dios, me toca mucho, me ha tocado vivir muchas situaciones como papá, pero acá estamos presentes y acá estamos para dar una palabra de aliento también a los jóvenes y a las madres también que necesitan que sus hijos se rehabiliten, este es el lugar correcto, creo yo, y hace 6 años que estamos acá, no hace un día, y hemos vivido todas las situaciones que tenemos que vivir, y hemos pagado una cuota, mi hijo también ha vendido pan, como eso es una de las cosas que quiero aclarar, porque en tu caso tenés que trabajar para mantenerte, y acá también hay que trabajar para mantener esta institución que es muy grande, mi hijo también se ha mojado, ha pasado lluvia, frío, calor, también para ir a buscar drogas, y si lo hizo para ir a buscar drogas, ¿cómo no lo voy a permitir para que vaya a hablar de la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a permitir que mi hijo salga a la calle a evangelizar, y a decir que hay un Dios que cambia, que restaura, que liberta? Entonces, como papá de Agustín, estoy muy agradecido, estoy muy agradecido al pastor Manuel y a la pastora Graciela, y que se animen, y que vengan los domingos si quieren, que vengan los domingos, 10 de la mañana, los miércoles, 8 de la noche, al culto, que vengan, que se acerquen con algo, con un alimento no perecedero, que también los chicos necesitan, con un jugo de sobre, de 7 pesos, y que se sienten a conversar con un chico, y que vean cómo Dios transformó su vida. ¿Y después si querés hablar con Ezequiel, que Ezequiel es el que te estoy diciendo que es de Córdoba, de que vive a media cuadra de la casa de Cristian? Que te cuente él su... Ezequiel. Bueno, Ezequiel, contanos un poco entonces, me imagino también que también conoces, ¿no?, la familia y la situación de este joven que, bueno, que decidió irse, y que a través de esto se surgió toda esta situación. Sí, sí, conozco la familia muy bien, ellos viven al frente, una cuadra lo divide, vi a la tele San Roque, y bueno, yo era un chico que también estuve perdido en la droga, durante 15 años, pensé que consumió los 15 años, no tenía salida, no tenía solución, mi familia, sinceramente, me quería echar a la calle, no tenía dónde ir, y bueno, la pastora viajó a Córdoba, a un encuentro de mujeres, que ahí sí se dio a conocer el hogar, que era un hogar que, recatando vidas, que la alcohólica sí cambiaba, mi mamá le comentó de mí, de mi situación, cómo estaba viviendo, cómo estaba perdido, había perdido mi hijo, perdí mi familia, perdí muchas cosas, yo no quería seguir más este camino, bueno, mi mamá me habló, y bueno, tuve que tomar la decisión, y mi mamá me dijo, probá, si querés, probá, fíjate cómo es el hogar, vine por dos meses, me encuentro hace un año y ocho meses, ya voy casi dos años, que me encuentro acá, que gracias a Dios, pude recibir a Cristo en mi corazón, gracias a los pastores, también Dios puso a esta autoridad, ¿no es cierto?, los me introdujeron, acá siempre se lo trató bien, siempre se lo dio de comer bien, yo vine, le cuento, le vine con un peso de 48 kilos, que estaba casi desnutrido por las drogas, hoy me encuentro con 70 kilos, para que vean que se come bien, para que vean que lo que se habló, es toda mentira, que se hace esto, pero si nosotros vendemos pan casero, es para poder sustentar este hogar, porque si no vendemos, ¿cómo se sostiene?, no se puede sustentar, por eso queremos también agradecerle a los pastores, ¿no es cierto?, porque se lo abrió una puerta, donde nadie lo podía abrir, ellos lo abrieron las puertas, lo entregaron el corazón, así que... Bueno, ¿qué tal?, mi nombre es Elías, yo vengo de la ciudad de Mardajó, de la costa, yo hace cuatro años que me encuentro en el hogar rescatando vidas, también llegué acá en el 2017, me encontré, también estuve perdido en las drogas, en las situaciones de la calle, también estuve haciendo las cosas, que como cualquier persona que está perdido, pero hoy, sinceramente, nosotros, sinceramente, yo soy un hombre agradecido a Dios, ¿no?, por lo que Dios vino haciendo en mi vida, yo era un hombre que también, ¿no?, era un hombre que no sabía vestirme, o no sabía hacer tantas cosas, ¿no?, pero hoy yo puedo dar gracias a Dios, por haberme dado, como también el hermano Gastín hablaba, ¿no?, acá se nos ha dado una formación, nosotros éramos personas que estábamos fuera de la formación, ¿no?, estábamos en el mundo, digamos, siendo cosas inadecuadas, por eso es que nosotros, sinceramente, nos pone contentos también que Canal 6 esté acá, también por ustedes, que realmente podamos dar una charla de todo lo que venimos haciendo, y bueno, hoy me encuentro, ¿no?, también, hoy soy el administrador del hogar rescatando vidas, sabiendo que llegué como un novato, como cualquier chico recién integrado, y bueno, hoy estoy para apoyar la obra, para que esto siga adelante, pero ya que estamos, voy a comunicar un poco, también estamos viendo si podemos ir a la ciudad de Junín, también a poder decir que el adicto y el ecólico sí cambia por el poder de Dios, nosotros estamos viendo si podemos poner una sede en Junín, en poder también rescatar en aquellos lugares, no solamente en Salto, sino también queremos hacerlo en otras ciudades también, para que sepan que realmente hay un Dios que cambia y restaura, yo también en un momento estuve muerto, estuve mal, y hoy te puedo decir que valió la pena, cada minuto, cada segundo que estuve en el hogar rescatando vidas, valió la pena. Impresionante, Pastor, por último, para cerrar, luego de cada testimonio, ¿hay una denuncia formal o no se hizo la denuncia formal? No, no son denuncias, son de las redes sociales, pero no tengo ninguna denuncia de nada, no tengo nada, son toda una mentira, entonces, nosotros estamos abiertos para toda la sociedad y para las autoridades también, no es que no tenemos nada escondido, no salimos a responder nada porque tampoco nos vamos a poner a la altura, yo creo que como yo le dije hoy, también vinieron otros periodistas, vino Cristina, también yo le dije, mire, nosotros ustedes bien cuidar, le digo esto en vez de darle volumen, porque esto es lo único que hay, por más que a mí me digan que hay, y que hay, que hay, yo también soy de salto, y sé que no hay, acá hay, acá hay hombres que estaban muertos, familias que estaban destrozadas, y hoy andan caminando acá, en la sociedad usted vendiéndole un buen casero, entonces, hay la gente que se ocupa, hay que cuidarla, esto es gratuito, pero si usted tiene un hijo en su casa, come, bueno, acá también comen, salió de su casa porque era un drogadito, era un mentiroso, era un delincuente, se lo aceptaron donde nadie lo aceptaba, y después te agradecen hablando así, pero estamos para esta tarea. Totalmente, bueno, muchísimas gracias a todos, a cada cual, a cada uno de ustedes por sus testimonios, y bueno, por como usted decía Pastor, por recibirnos así, tranquilamente, y por contar, qué se está haciendo desde adentro, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, y también para toda la sociedad, estamos de puertas abiertas. Que Dios lo bendiga. Gracias.